Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia viajera, me encuentro acá a orillas del lago Fagner. Tenemos otro día nubladito con viento en la Patagonia Argentina. Qué lindo el lago Fagner, eh, porque tiene acá arena, está bien preparado, tiene buena infraestructura como para que venga sin pases él. Me encuentro en la ruta nacional 40, bueno, ahora no, la ruta es 40 acá al costado. Me encuentro yendo para Villa Trafué porque hoy se viene un videazo de ese hermoso pueblo, el cual ya lo visité hace tres años atrás, pero hoy vuelvo con un poco más de tiempo. Estoy realizando parte de la ruta de los Siete Lagos, que es un segmento de la ruta 40 en donde cruzamos siete lagos, que son así, así de preciosos, así de bellos. Este precisamente es el lago Fagner, ya pasé por el lago Machónico, ahí les estoy dejando unas tomas, no pude grabar porque estaba lleno. De gente, y como que se estaban sacando fotos, grabando esto, entonces dije, mejor hago una toma y vengo al lago Fagner, que seguro que va a estar todo más calmo, más tranquilo. Así que bueno, voy dejando atrás el lago Fagner, vamos para Villa Trafué, que hoy tenemos un videazo tremendo. Por cierto, este debe ser el capítulo 6 de Recorriendo la Patagonia, así que si ustedes quieren ver los capítulos anteriores, les dejo por acá arriba una tarjetita, hacen clic y se van directo a la lista de reproducción. Mientras tanto, Villa Trafué, ahí vamos. Ok, amigos y amigas, bienvenidos sean todos a Villa Trafué. Este vendría a ser el lago Trafué y qué clima que tenemos, cuando vine hace tres años había un sol impresionante, un montón de gente acá tomando sol. Y no es que vine en baja temporada, sino que estoy en alta temporada, para los que están viendo esto muchos meses después, estoy haciendo el viaje en enero del 2022. Y madre mía, el clima que tenemos acá, eh. Yo tengo un camperón, tengo un buzo, debajo tengo una remera. Y el clima, vamos, que no da abasto, que no da tregua, eh. Pero lo que es el lago Trafué no tiene nombre, es uno de mis lagos favoritos de la Patagonia. Obviamente el color de sus aguas es cristalino. A causa del clima que tenemos no vamos a poder identificar los colores del agua. Pero sepan que el color del agua es transparente, bueno, el color no es transparente, o sea, el color es celeste, es turquesa, es azul, como le quieran decir. Y miren, se me está mojando el lente de la cámara porque no para de llover. ¿Cuál es el plan de hoy? Bueno, el plan de hoy es recorrer Villa Trafué para ver qué hay para hacer. No es un pueblo muy grande. A ver, vamos, no es una ciudad, directamente es un pueblo. Según el censo del 2010, sí, 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 un censo bastante. Ha trazado Villa Trafué, tiene 500 habitantes. Pero bueno, eso fue hace 11 años. Esa es la información que encontramos en Google. Con todo este tema de que la gente se muda, que esto, que aquello, seguramente haya más personas. Ahora está bastante lleno, está bastante copado. Muchos turistas, obviamente, es una zona demasiado turística Villa Trafué. Porque bueno, el lago, sus playas, se lo dicen todo, ¿no? No sé si se nota el color del agua, lamentablemente. Cuando no hay sol, no refleja y por eso no se ven bien los colores. Pero bueno, sepan que el principal atractivo de Villa Trafué es el lago Trafué. Y otra actividad más, que luego se las voy a contar. No lo voy a hacer, pero les voy a contar. Y bueno, para llegar acá, no fue tan complicado lo que sí. Había demasiado tráfico. Mucha gente elige venir a Villa Trafué, ya sea desde Bariloche, Villa Angostura, San Martín de los Andes. Cualquier punto de la Patagonia. En mi caso, bueno, ya les dije, vine desde San Martín de los Andes. Son un poco más de 100 kilómetros. Mitad asfaltado, que es la ruta 40. Y mitad de ripio, que en el ripio, madre mía, sufrí. Ustedes seguramente ya vieron unas tomas de ese ripio. Un tráfico infernal, al menos hoy en día en temporada alta. Y mucho polvo, mucha tierra. Pero bueno, es un camino consolidado. Se puede venir tranquilamente en auto, en moto, en lo que sea. Y Villa Trafué te regala, por ejemplo, esta tranquilidad. No se escucha nada. Naturaleza. Solamente tus pasos. Al caminar. No hay mucha gente. Al menos acá. Y luego, al final del video, porque les quiero mostrar primero lo que es el pueblo. Les voy a mostrar dónde estoy alojado. Que madre mía, no pensé que iba a ser tan bonito, tan pintoresco. Hablando de disponibilidad, de alojamiento y todo eso, siempre con anticipación. Villa Trafué es un pueblito. Y al ser un pueblo, al ser mucho más chico, las instalaciones no son suficientes a veces a la alta demanda. Mientras yo llegué al alojamiento, venía gente que preguntaba si había lugar. Lamentablemente, en ese lugar donde estoy, no había. Y tenían que irse hacia otros lugares. Así que en la medida de lo posible, también reserven con mucha anticipación. No les digo dos semanas de anticipación. En lo posible, meses. Todas las construcciones acá son tal cual. San Martín de los Andes, Caviawe. Esos lugares que hemos visitado. Todo de madera, techito. Así, como si fuera una cabaña, ¿entienden? Todo muy lindo, todo muy pintoresco. Por allá podemos ver también las cabañas, así, con los techos de chapa. Todo en caída, todo por la nieve, obviamente. Y miren acá, qué lindas instalaciones, ¿eh? Esto es nuevo. Eso cuando vine, creo que no estaba. O no le presté atención. Una de dos. Acá tenemos un muelle. Allá al fondo tenemos otro muelle que tiene techito. Ahí estaría bueno ir. ¿Por qué? Bueno, parece que no, pero está lloviendo. Sigue lloviendo. A ver, que son las 6 de la tarde. Y la lluvia no paró desde que llegué al mediodía. Pero bueno, es así. Los viajes son así. No se enojen si les toca el clima feo. Pero a menos que vayan a la costa por 3 días, si los 3 días llueva, eso sí es un bajón. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito más el pueblo. Vamos a ir allá al muelle que es muy pintoresco para unas fotos. Y les sigo mostrando un poco más de Villa Traful. Por cierto, en cuanto a la calle, me sorprendió, ¿eh? Porque venía de un ripio bastante largo. Más o menos unos 20, 25 kilómetros de ripio. Y de repente en la entrada del pueblo tenemos un asfalto. Un asfalto, una calle principal. Y recuerden que yo les dije que había una actividad épica para hacer acá en Villa Traful. Ahora les cuento. Primero aprovechemos este ratito de sol para mostrarles el color del agua. Espero que se logre apreciar con la cámara. Ah, ahí se me fue el sol. Mira. Mira cómo se va el sol. Esto está todo mojado, que tenés cuidado que esto resbala, ¿eh? Bueno, algo se puede apreciar el color del agua. Aunque el sol se vaya, vuelva, vaya, vuelva. Y no sé si se llega a notar, pero allá al fondo, que creo que no es Villa Traful, es más lejos, se nota que está soleado. Esto es así, la lluvia de acá es esporádica. Es como yo les mencioné. Tenés lluvia cinco minutos, diez minutos, perfecto sale el sol ahí, un arco iris hermoso. Y de repente, pum, lleva cántaros. Porque así, amigos, amigas, en la Patagonia Argentina. Pero bueno, algo el color del agua se puede notar. Muy lindo, pero un chapuzón está espectacular. No con este clima, no con este frío, debe ser unos 10 grados, no más de 10 grados. Pero bueno, un día de verano con solcito, sin tanto viento, chapuzón seguro. Lindo muelle, lindo, 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 lindo. Y cómo llueve, cada vez más fuerte. No sé si se logra ver, pero está lloviendo bastante fuerte. Es bastante pesadito, encima está un poco frío, un poco fresco, pero de igual manera se disfruta. No sé si se alcanza a ver, si se alcanza a apreciar, pero allá hay un arco iris. Qué lindo, qué bonito. Le da el toque. ¿Y por qué hay un arco iris? Porque ahí hay sol, allá hay sol. Acá está lloviendo, ¿entendés? Se tapa todo el lente, no te lo puedo creer. Lindo para venir y sentarse a tomar unos mates. Si no estuviera lloviendo. Acá tengo una mochila con el equipo de mate. Porque vine preparado para tomar unos mates, para tomar unos mateicos con esta vista. Pero tengo la esperanza de que va a salir el sol en este lugar. Mirá cómo llueve. Qué postal. Cómo me distraigo, ¿no? Estas playas no tienen arena, sino que tienen todo piedritas. Así que si vienen, preocupen traerse ahí unas chanclas, unas crocs, unas hojotas, lo que ustedes quieran. Algunas zapatillas para sumergirse, porque estar descalzo te va a doler un poquito los pies. Y a pesar de que sea verano, no te va a decir que esto es agua caribeña. Al contrario, cuando yo me metí hace algunos años, era un día espectacular, 28 grados, pero el agua helada y fría. Era como si te estuvieras metiendo, no sé, adentro del glacer Perito Moreno. Que por cierto, estaría bueno ir al glacer Perito Moreno. Todavía no fui, pero dejando me gusta. Ojalá algún día pueda visitar esa maravilla. Esto es muy loco, es muy poético, diría yo. Porque acá tenemos un hermoso arcodilio, está saliendo el sol, el cielo se está despejando. Y de acá tenemos... Don Eno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo era el lugar del Señor de los Anillos? ¿Dónde estaba todo re mal? Que era tipo como todo re así, re infernal. Mordo. Allá, está mordo. Y esto es algo que, mirá, recién me doy cuenta. Cada bote es como que tiene su nombre. En realidad es como que lo sabía, pero nunca le daba importancia. Este bote se llama Serena. ¿A qué se llama Tomás? ¿A qué se llama Truchón? ¿Tati? ¿Piedertupo aquel? ¿What? ¿Qué originalidad de esos nombres? ¿Cómo se llama tu bote? ¿Piedertupo? Y estas son como unas lanchas más profesionales. Ahí dice Traful Extremo, bosque sumergido. Que de eso les quería hablar. La actividad principal acá en Villa Traful, aparte de ver el lago, hacer algunos trekings, es ir al bosque sumergido. Obviamente no lo voy a hacer, no me da los tiempos, solamente vine un día. Pero el bosque sumergido consiste en hacer buceo, snorkel, no sé bien cómo se dice, en un bosque que está sumergido en el mismísimo lago Traful, eso es muy loco. Porque obviamente podemos ver que hay vida debajo del agua. Y este es como el muelle más pintoresco de todo Villa Traful. A ver, Villa Traful no es una super mega ciudad, no es Bariloche, no es San Martín de los Andes, no es Villa Langostura, pero tiene su encanto, tiene sus instalaciones. Tampoco hay demasiada gente, explotadísimo, como ustedes ven, este es el muelle principal. Y simplemente hay dos parejas, porque acá se viene a relajar, acá se viene a buscar tranquilidad, acá se viene a tomar unos mates y disfrutar del hermoso paisaje. Ahí pueden notar cómo cambia el color del agua. Wow, da miedo. No se ve abajo. Miren el color del agua. Está bastante profundo, se ve el fondo, debe tener al menos unos 4 o 5 metros esto allá. Y más allá, no se ve nada. Qué postal que tengo acá del lago, espectacular. Si ustedes vienen en verano y tienen esto acá disponible, tírense. Si saben nadar, obviamente no, porque vamos, esto se ve un poquito bastante profundo. A ver, y seguridad no tiene, yo estoy a un pasito nomás de caer. La única seguridad es esta cubierta de camioneta, muy bien. Asegurando Villa Traful. Miren, si quieren ver cómo es la situación en verano, acá la tienen. Bueno, hay turistas, no tanto, pero hay. Imagínense esto en temporada baja, a ver, que no debe haber nadie. Espectacular, todo para vos. Qué recuerdos, qué bonito, justo acá, justo en esta playita, justo en esta orilla. Tengo una foto con un perro que me encontré. Que no sé qué le pasó, se encariñó conmigo y empezamos a jugar. Estuvimos como una hora y media jugando, ahí yo le tiraba piedras, palitos, iba, lo buscaba. Así que bueno, justo acá en esta playita, en esta orilla. Yo le decía chopper al perro, porque era igual al chopper del GTA. Y es lo que yo le decía, esta playa no tiene arena, sino que son pura piedra. Así que tráiganse un calzado adecuado por si se van a meter, porque si vienen descalzos se van a romper todo. Lo dice un poquito la voz de la experiencia. Por ejemplo, este lugar se llama Encontraful y acá hacen la excursión del bosque sumergido. Que sí, al final era snorkel, pero también te pueden ver en un cartel que es buceo. Así que quedas confundido, viste. La próxima vez que venga, por tercera vez, ojalá lo pueda hacer. Estaría muy copado, eh. Sería una experiencia única. Y la fachada, como le decía, maderita, techo de chapa, espectacular. Todo muy, como no sé si, lo como suizo, por así mencionarlo. Y acá nos encontramos con una plazita, Plaza Atilio Gallegos. No sabes qué hacer, no querés estar en la playa, tu hijo, tu hija se aburre. Tráelo a la plaza, muy linda plaza, eh. No hay muchos niños, no hay mucha gente, pero está pintoresca. Está linda, tiene su toque, así que una buena opción por si quieren algo diferente. A ver que en todo el mundo hay plaza, ¿no? Pero bueno, no todo es playa, no todo son montañas, no todo son lagos. A veces las personas quieren algo más tradicional. Y ahora voy a ver si los puedo llevar a un mirador, el cual... Primero miramos antes de usar la calle. Los voy a llevar a un mirador, el cual hace un par de años estaba habilitado. No sé ahora si está habilitado. El mirador queda allá al fondo. ¿Y por qué digo que no sé si está habilitado? Porque bueno, hace un tiempito, no sé hace cuánto, creo que una turista, bueno, tuvo un accidente bastante grave. En donde, bueno, sobrepasó los límites, ahí, de la valla, del vallado. Y cayó al vacío desde la montaña. A ver, no quiero mentirles, algo así había escuchado cualquier cosa. En edición les estoy dejando lo que realmente pasó. Y entonces, bueno, ¿puede estar habilitado? Como puede que no. Ojalá que sí, porque es un mirador tremendo. Acá les dejo una foto de cómo se ve todo el lago Trafful desde ahí. Así que ojalá tengamos suerte. Ahí vamos. Impecable, impresionante. A ver que el mirador está allá arriba. Yo ya fui. No pasar mirador del viento preventivamente cerrado. Dios míos, no se puede. Hay gente que está subiendo. Madre mía, ¿para qué colocan todo eso si no van a secar? Por algo que está cerrado. Quiero sonar a viejo amargado. Yo ya estuve ahí, ya fui igual. De igual manera, de acá se aprecia casi igual que desde allá arriba. Ahí podemos ver el color del agua. Imagínense si esto está soleado. El color de agua ahí es súper turquesa. Hay más azul oscuro. Y todo esto, todo el valle. Simplemente espectacular. No puedo creer lo imponente que es este lago. La naturaleza encima en las nubes allá. Lloviendo el sol ahí que está con su reflejo, su res solana. Me da una paz, me da una tranquilidad ver esto. Claro, lo que hacen es lo siguiente. Rompieron acá lo que sería el tejido. Pasan por ahí por el costado. Y bueno, si te caes, medio que no la contás. No es que te caes y tenés estabilidad. Salir rodando la cámara no lo agarra bien. Pero esto es una pendiente bastante pronunciada. Pero por supuesto que esto no queda acá. Esto continúa porque del otro lado tenemos una vista preciosa. Esta vendría a ser la otra cara del lago Traful. La cara este, podríamos decir, si nos dejamos guiar por los mapas. Qué grande el lago, eh. Bastante gigante. Tiene muchos kilómetros de extensión. Bueno, ya está cayendo el sol. Deben ser como las 8 de la noche. 8 de la noche. Y tenemos esta claridad. Como que acá la Patagonia no va de acuerdo a otras zonas del país. Los días son más largos y eso está muy bueno. Así que bueno, plan del momento. Ir a cenar. Y seguramente nos reencontremos mañana. En donde les voy a mostrar el alojamiento donde me estoy quedando. Así que nos vemos mañana. Perdón, dije que nos veíamos mañana. Pero les quería mostrar esta postal apocalíptica del lago Traful. A las 10 de la noche. Son las 10 de la noche supuestamente. Y miren cómo se ve el lago. Cómo se ve el día, mejor dicho. Porque este día parece. La cámara es como que lo capta con más brillo. Pero en realidad, en primera persona se ve muy apocalíptico. Más que nada de este lado. Miren lo que es. Obviamente, nadie. Acabo de salir del restaurante. Comí unos raviolanes de cordero. Bastante rico. No les saqué foto porque tenía una hambre. Apenas me perjieron el plato. De una, empecé a comer. El restaurante queda justo enfrente del lago. Se llama Marina. En ese lugar se comió bien y hubo buena tensión. Y encima tienen la vista al lago enfrente. Espectacular. Bueno, ok. Cierro esto. Nos vemos mañana con el alojamiento. Buenos días, familia viajera. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ok. Sigo acá en Villa Traful. Dije que les iba a mostrar el alojamiento. Ahí les estoy dejando tomas. Era un alojamiento bastante grande. Donde se llama Hostería Villa Traful. No pude grabar dentro de la hostería. ¿Por qué? Porque me levanté muy tarde. Y entonces no me dio tiempo como para grabar, hablar, mostrar bien el lugar. Pero pude hacer unas tomas de la habitación, de la hostería, ahí por fuera en general. Así que bueno, ahí estarán viendo el alojamiento. Es una opción por si quieren venir acá a Villa Traful. Obviamente no me patrocinan, no me patrocinan. No recibí ninguna invitación de ningún alojamiento. Al menos este viaje en la Patagonia. Y no tendría problema en decirlo. Me voy despidiendo con el hermoso lago Traful que hoy también nos tocó un día nubladito. Ahí tenemos muchas nubes. Por acá un poquito más despejado. Pero en fin, lo dejo con esta hermosa vista. Quiero dar un fuerte agradecimiento a los miembros de Patreon por bancar estas aventuras. Y obviamente a la gente de Cafecito por siempre dar una mano. Son unos genios todos. Si quieren formar parte de la comunidad de Patreon, les dejo el link en la descripción. Su aporte me ayuda un montón para que yo pueda seguir creando contenido. Y traerles estas aventuras para ustedes. Y si sos residente argentino, también te dejo la página de Cafecito. Por si querés, por si sentís las ganas de hacer un aporte. Así que bueno, me voy despidiendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahora mismo me dirijo para Villa Langostura. Obviamente vamos a grabar un par de videitos ahí. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Villa Langostura, si ya lo subí, les estará apareciendo por acá en pantalla. Chau. 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 Gracias por ver el video.